Chicos, 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 están preparados para, están preparados para toda la actividad maliciosa que vamos a hacer el día de hoy ¿Sabes que yo soy? Siempre listo ¿Qué eres tú? Hoy es día de hacer Madre Supongo que eso es de juguete, solo supondré que eso es de juguete Yo traje esto de aquí para ti, yo traje esto de aquí para ti Mira, mira, mira lo que yo tengo ¿Qué tienes? Pásale un ottermi, pásale un ottermi, pásale un ottermi Porque yo no traje esto para que les doy esto de aquí No, amor, ahora también te doy uno No, ya tengo, mira ¿Me das uno? ¿Hasta un encendedor? Pero eso nada más tengo uno Ah, ok, entonces yo me quedo con mi mecherito Oye, pero antes de empezar y hacer las actividades maliciosas, miren, hace ya y digamos una meta de likes ¿Cuántas metas de likes para este video? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 700 2.000 2.000 likes, gracias 2.000 likes para este, 2.000 likes para este video Así que chicos, no se olviden de dejar like y suscribirse Que en la descripción está el canal de todos mis amiguitos Para que vengan también a seguirlos Y vamos a llegar a la meta de likes Confíenme ustedes Pero a ver, escúcheme ¿Cómo empezamos esto? ¿A quién le empezamos con este acto malicioso que vamos a... Esta es la casa de Feña ¡No, no! Otra de su casa Bueno, pues si quieres Feña, 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 tienes que darme placas Si quieres Eso te va a decir Dame, dame placas, termine, dame placas Porque creo que con el encendedor no sirve Ahí Pero no una Dame más Gracias Gracias ¿Hay más de una? Gracias Pero me llevaste todas ¡Dame más! Ahí están, ahí están ¡No! ¡No, espérate! ¡No, no! ¡Ay, no explotan! Oigan, pero es la casa de Feña Aquí no era Vamos a la casa de Sparta Aquí no era La casa de Sparta ¡Ey! ¡Espartor! 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 Hagamos cosas en el... Exacto No, no, no Allá, miren Aquí en el pueblo Rompamos el pueblo Sí Ok Tú encárgate de romper el pueblo Yo me quedo aquí con Termi, ¿va? Tú encárgate... ¡Ven, ven, Termi, Termi! ¡Termi, ¿dónde estás? Aquí estoy Escúchame, escúchame Aquí estoy, quemando todo Vamos a poner... Vamos a poner tres Y le vamos a poner así Y las vamos a pisar en la vacuenta de tres Tres ¡Dos! ¡Servi! ¡Uno, uno! ¡Uno, tres! ¡Wii! ¡Corre, corre! ¡Que se ponimos! ¡Qué buena explosión! ¡Ahora qué hay! ¡Aquí! ¡Tío, no piso, le piso, le piso, le piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ahora qué me botes! ¡Ay! ¿Qué? ¡Alto ahí! ¿Cómo quedando? No, ¿cómo qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alto ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oficial? Por lo que veo, se está incendiando mi casa ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál casa? ¡No! ¡Fluta! ¡Ay! ¡Mi casa! ¡Hola, señor policía! ¿Cómo está usted? ¡Hola! ¿Cómo está, policía? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? Aquí el oficial Espartor los va a llevar a la cárcel ¿Pero por qué? Así que... ¡Uy! Cuéntame más ¡Hola! ¿Por qué nos va a llevar a la cárcel, señor oficial? Si no hemos hecho nada Todo esto es mental de usted Sí Sí Está alucinando Está alucinando Ajá Sigan, por favor Sigan, por favor No me den ¡No me den, no me den, no me den, no me den colada! No me levante la mano, señor oficial, por favor Pero... Él dijo que siguiéramos ¡No! 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 ¡Le flotan todo! ¡Señor oficial! ¡Señor oficial! ¡Le flotan todo! ¡Ay! ¡Pero tenía agua ahí, señorita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gorre, corre, corre! ¡Corre! ¡Queremos cubrirte el policía! ¿Dónde? Ya subí ¡No, señor! ¡Policía, no haga eso, por favor! A mí no me está faltando el respeto Nos vamos a la cárcel ¿Cómo que nos va a llevar a la cárcel si no hemos hecho nada, señor policía, por favor? Yo le juro, yo le juro que no fui ¿Dónde está? Mora, acá ¡Dime, dime, dime, dime! Mora, tengo un clark, estuve escuchando todo acá atrás Y yo, es que mientras ustedes se los van a llevar a la cárcel Yo te voy a salvar a ti y a... No, yo te voy a salvar a ti y a Termi, ¿ok? Porque tengo una idea Yo voy a ir a hablar con la bruja para que nos dé algo para solucionar este problema, ¿ok? ¡El policía está matando a Termi! ¡El policía! ¡Ok, ve con la bruja, ve con la bruja! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve con ella, ve con ella! ¡No! Señor policía Señorita, por favor, nos vamos a la cárcel, sígame Ay, pero no hicimos nada, fue culpa de... Termi, sube por favor Termi, Termi Me balancearon los municipales Bueno ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, vamos a la cárcel Pero, Conce, que voy a llamar a mi abogado y lo voy a denunciar a usted ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué abogado! ¡Qué abogado! ¡No sé, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el oficial Termi! ¡Vámonos! ¡Te sigo, te sigo! ¡Ya! 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 ¡No, no salga esto! ¡Vamos, vamos a su celda! ¡A sus celdas! ¡Vaya! ¡Vaya a sus celdas! ¡Vaya a sus celdas! ¡Vaya a sus celdas! ¿Por qué tienes arma? ¡Dígame! ¡Ey! 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 ¿Por qué tienes arma? No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Cuál es mi celda? ¿Cuál es mi celda? Esta es la celda del Pantera, venga pa' que... ¡Del oso, maldita sea! ¡Señorioso! ¡No te rías tú! ¡Pantera de...! ¡No te rías tú! ¡No te rías tú! Pero... ¡A ver! ¡Au! ¡Señor policía, escúchame! ¡Yo soy inocente! ¡Yo no estaba haciendo nada allí! ¡Lo que usted vio es culpa de Termi! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Señor oficial, vengo para acá! ¡Vengo para acá! ¡Yo necesito y exijo a un abogado! ¡Necesito a mi abogado! ¡Yo también! ¡Abogado! ¡Van a tener los dos! ¡Sí! ¡Pero sabe lo que no! ¡No, no, no! ¡Tienes que preguntar qué abogado! ¿Qué abogado? ¡Ah, no, él! ¡El que tengo abogado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Señor oficial, escúchame! ¡Escúchame! ¡Vamos a hacer un trato usted y yo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, es un trato, un trato, un trato! ¡Venga, venga! ¡Escúchame! ¡Le prometo darle 10 diamantitos si usted me saca de aquí! ¡10 diamantitos! ¡No, no, no, señor! ¡Yo le doy 20! ¡20 diamantes! ¡20 diamantitos! ¡Cállate, cállate! ¡Yo te doy 30! ¡30! ¡30 y no sé! ¡Me sacas de aquí, por favor! ¡Te doy 60 y amora! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Señor oficial, escúchame, escúchame! ¡Mira! ¡No sé, no me pueden saber! ¡Silencio los dos, silencio! ¡No! ¡Ay, porque tengo un hueco en mi techo! ¡No! ¡Ay, casi cierto! ¡Larga historia! Bueno, saben lo que no voy a tener, yo! ¿Qué? ¿Qué? Un lugar donde dormir, así que se me callan... ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada! ¡Nada, señor policía! ¡Nada! 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 Ahora se me callan y voy por mi almuerzo. ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Mora! ¿Qué vamos a hacer? Viste que su almuerzo está como en la celda ahí... Como por qué almuerzo en una celda. ¿Escuché algo? ¿Escuché algo? ¡No! ¡No, señor policía! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, señor policía! ¡Bajos presupuestos! ¿Qué puedo decir? ¡Nada, nada! ¿Tienes hormigas? ¿Qué? ¿Tienes hormigas? ¿Hormigas? ¡Sí! No sé, escucho... ¿Por qué? ¿Escuchas eso? Parece como si... ¡Sí, sí! Escucho como si están rompiendo. ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Escuchaste eso? ¡Termi! ¡Tienes hormigas! ¿Escuché a qué? ¿Hormigas? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tienes hormigas! ¡Termi! ¡Ah, ya escuché! ¡Ya escucho! ¿Y construcción? ¿Qué están haciendo aquí abajo? ¿Te están haciendo nada? ¿Un lugar más acogible para que puedas vivir aquí en la casa? ¡Ey! ¡Se destruyó eso! ¡Cuidado! ¡Termi! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Mora! ¡Hola, Fiera! ¡Hola, maña! ¡Lo hagan ruido! ¡Los extrañé! ¡Los extrañé! ¡Los extrañé! Oigan, tengo una super idea. ¡Miren! Tengo un pico. ¡Vamos a escapar de acá! ¡Vámonos! ¡Pero! ¡Mora! ¡Mora no puede entrar al túnel! ¡Está del otro lado! ¡Yo estoy del otro lado! ¡A ver, intenta romper con el pico esto! ¿Se puede? ¡No se puede! ¡No! ¡Esto está muy duro! ¡No! ¡Y ahora! ¡Pero! ¡Si se escapa! ¡No podemos dejarla aquí! ¡Vámonos a hacerla sin ella! ¡Ya fue! ¡¿Qué?! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Rompe, rompe! ¡Déjala aquí! ¡No! 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 ¡Más vale que corrió que aquí quedó! ¡No! ¡No termi! ¡Estamos amigos! ¡No podemos hacerle eso, Mora! ¡Termi, te odio! ¡Estamos en una situación! ¡Estamos en una situación de cárcel! Es una situación muy difícil. Pero siento que algo me... Sí. Algo estoy olvidando. Entonces... Creo que... Algo estoy olvidando, pero... Yo tengo la solución, pero no lo recuerdo como... Eh... ¡Ah! Ya me acordé. Mora, ¿te acuerdas cuando te dije que voy a ir a buscar a la bruja? Espérate, déjame... Ay, ahora sí te veo. ¿Qué? 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 Ah, sí la buscaste. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me dio esto. Mira. Lee lo que dice. ¡Termi! ¡No! ¡Termi! ¡Termi! ¿Lo agarraste? Sí, sí, sí. ¿Qué dice? ¡Poción para Spartan! ¡Ah! ¡Para el oficial! Yo tengo otra por si no funciona. Me dio instrucciones. Me dijo... Mira, cuando Spartan esté cerca el policía... Me dijo... Tú se la lanzas. Y me dijo... Eso va a ser efectos positivos. P-O-C-I-T-I-P-O. Así que yo me voy a esconder... No, no, no. Yo me voy a esconder... Y ustedes hacen eso. Y así escapamos los tres. ¿Ok? Me avisan. Cuando ya pase, me gritan. ¡Venga! Y me escapamos. Pero... Pero... ¡Termi! Escúchame. Le vamos a tirar esto a Spartor. Al oficial Spartor. Y va a soltarnos. ¿Ok? Confía. Confía. Confía, Termi. Confía. Vamos a llamarlo. Llámalo, llámalo, llámalo. Eh... Oficial Spartor. Oficial Spartor. Oficial Spartor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oficial Spartor. ¿Qué tienes en la mano? ¿Hola? ¿Qué tienes en la mano? ¡Toma! A ver... ¡Ah! ¡Se va a desmayar! ¡Se va a desmayar! ¡Tenme cuidado! ¡Poncena! 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 ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Sí! ¿Ahora cómo le despertamos? ¿Qué? Termi. Dime. Dile ahora... Dile ahora a Feña que rompa esto, por favor. Para que salgas tú también. ¡Feña, sal! ¡Feña! ¡Sal! ¡Toc, toc! ¡Pues se está levantando! ¡Métense, métense todos! ¡Métense, métense! ¡Métense, métense! ¡Está levantando! ¡No salgan todos! ¡No! ¡Termi! ¡Termi! ¡Sal de ahí, Termi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, señor oficial. ¿Cómo está usted? No hice nada. Yo me quedé aquí quietecita. ¿Qué pasó? Yo tampoco. Él tampoco. Alguna vez le han dicho que tiene unos ojos hermosos. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Está bien, señor oficial. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. Es que tu hermosura me... ¿Qué? Me sorprendió, la verdad. Me dejó en shock. Ok, ok. Oficial experto, quédese un ratito aquí. Un ratito ahí. Termi. 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 ¿Qué está pasando? Está medio borracho, ¿no? Sí. Sí. Se enamoró de mí. El oficial esparto. ¿Cómo? La poción, la poción, la poción. La poción. Es cierto, es cierto. Ok. Escúchame. Hay que aprovechar eso. Vamos a ver si me hace caso, ¿ok? Si me hace caso, voy a decirle que te rompa la celda, ¿ok? Para ver qué puede hacer. Ok. Espérate. Señor oficial esparto. ¿Cómo estás? Dime. Dime, belleza. Ignorando... Ok. Un favor. ¿Usted cree que le podría romper la celda a Termi, por favor? No, la verdad, no. ¿Hola? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, lo iba a hacer desde un principio. ¿Cómo? No. Es que es mi amigo. O sea, yo sé que usted me quiera. Está aquí. No pasa nada. Nada. Casas. Peña, Peña, Peña. Ahí está. ¿Quién es Peña? Nada, nada. Estén de vuelta oficial. No, no te preocupes. Todo bien. Oiga, ¿y qué le parece si me trae una tacita de café por allí, por allí? Lejos, lejos. Va, va, va. Gracias. Escúchame. Se enamoró de mí. Me hizo casa en todo. Vámonos, 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 vámonos. ¿Por dónde? Por la puerta, por la puerta. Por la puerta. Por la puerta. ¿Por dónde vas? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde se van? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!